Buen día, José. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo andas, Tom? Bien, bien, bien. Acá escuchando las informaciones, viendo las informaciones que llegan y las invitaciones para este fin de semana, ¿no? Bueno, sé si fue a pleno. Sí, eso estaba viendo. Y se viene algo que, bueno, muy particular, por lo pronto, yo nunca lo había visto, pero bueno, sé que es una actividad que está buenísima, que reúne, en este caso, al deporte, ¿no? Y hablamos de un campeonato básquet callejero, es un torneo de básquet callejero. Un torneo 3x3. Y ya venimos pensando desde el Consejo Joven, digamos, más que todo pensando en todos los deportes que se realizan en la calle, ¿no? En el espacio público. Y poniendo el oído fuerte en lo que esos jóvenes van como queriendo proponer para empezar en cuadra y contener a otros jóvenes, ¿no? Porque esa es la lógica fundamental. Así que vamos por nuestra segunda edición de torneo. Esto está impulsado absolutamente por jóvenes. Yo siempre le llamo a esas actividades que proponen jóvenes para jóvenes. Ah, muy bueno. Exactamente. Y eso es lo que, de alguna manera, ha garantizado la participación, ha garantizado la comunicación y cómo ha llegado de manera efectiva a la sociedad. Bien. Y así que, bueno, este domingo 23 de febrero, a las 4 de la tarde, se da un torneo que tiende a ir creciendo porque también va haciendo participar otras disciplinas, que no solamente son deportivas, sino también artísticas. Sí, qué bueno. La verdad es que, bueno, coordinar este espacio que es el Consejo Joven de la Municipalidad de Salcipuedes, también habla de esto, ¿no? De la participación de ellos, la organización de ellos y todo lo que tiene que ver con, bueno, las voces de ellos, ¿no? Precisamente. La voces de ellos. Hay personas que se acercan que no saben jugar al básquet, que quizás nunca se animaron a meterse a un juego de básquet viendo a otros virtuosos. Y este consejo o esta comisión que se armó ha puesto mucho énfasis en poder enseñar también, en poder darle la posibilidad a otros jóvenes, tanto mujeres como varones, a tirar el agaro, a hacer algún dribbling, a rebotar la pelota. Entonces, se los incluye dentro de los partidos y pensamos, ¿cómo le pondríamos el torneo? El torneo, pensamos, se puede llamar, te damos pelota. Dice que muchas veces aparece como, ¿por qué no me dieron pelota? Bueno, te damos pelota con el sentido de que te damos pase, pero también te escuchamos. Esa era la idea. Está buenísimo. Habla netamente del juego, ¿no? Básicamente de cómo la participación en un juego, como es el básquet también, ¿no? Recibir la pelota, hacerla picar y pasarla también, ¿no? Exacto, esa es la lógica, repartir la pelota y como también eso nos lleva en la vida cotidiana a pensar todo lo que estamos haciendo, como repartir la palabra, repartir un montón de aspectos de la vida de los jóvenes de hoy, porque en cada reunión de la comisión no solamente hablamos de básquet, sino hablamos de participación, de encuentro, de generar la cultura. En esos jóvenes están ahí ambulando. Entonces, el eje fundamental es que el domingo nos juntamos a encontrarnos en una actividad que nos mancomune en la alegría y en la proyección de muchas otras cosas más. Bien, está buenísimo. Y además veía ahí, hay una actividad que va a ser paralela también, que tiene que ver con, bueno, no sé si es un deporte, es un pasatiempo, pero es un ejercicio, el slackline hablamos, que es esta cinta que se tensa de dos lados, de dos postes, a veces de dos árboles, y donde hay una demostración de equilibrio, de fuerza, que, bueno, está buenísimo también para verlo y no sé si yo ya no me animaría a practicarlo, pero sí ver cómo también muchos chicos se animan a esto, ¿no? Sí, 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 la verdad que yo hemos conocido a estos jóvenes que ponen el slackline en el bañero de Celci Puebla y van proponiendo ahí a muchos experimentar hacer equilibrio. Entonces se sumaron, dijeron, che, nos queremos sumar a esta propuesta para darle un color más a la tarde y van a estar ahí proponiendo este elástico que es tan sencillo, ¿no? Como vos decías, es colgarlo entre dos árboles y proponerle a la gente experimentar algo que es salir de todos los días, de pisar la tierra segura a un lugar que me propone encontrar el equilibrio, encontrarme en otra situación. Así que vamos a estar con el slackline, que va a estar a cargo de Matías, que ahí sale en el flyer, van a ver, tienen hasta su marca, ¿no? Sí. Y van armando una movida. Qué buena onda eso, la verdad que está muy bueno y hay que darle un apoyo también porque esto de que son prácticamente, yo siempre veo, ¿no? Son jóvenes que no sé si el deporte está homologado o es un pasatiempo, pero bueno, sí hay muchas personas que están haciéndolo, se los ve en distintas localidades también, ¿no? Y está bueno. Exacto. El gobierno de la provincia ha impulsado mucho los deportes extremos acá en el Chato, un parque de deportes que ha hecho, y yo creo que desde ahí han homologado muchos de estos deportes extremos y creo que va a empezar a llegar a estos lugares, ¿no? Al interior de Córdoba con la posibilidad de empezar a armar espacios de deportes extremos. Estamos en ese trabajo también y eso es la idea de poner el oído firmemente en cómo los jóvenes quieren ir interpretando y haciéndole la realidad todos los días. Buenísimo, José. Sí, sí, dale, no te quiero interrumpir, disculpa. Sí, sí, sí. Bueno, invitar a todas esas personas que tengan ganas de, a partir de los 15 años, quieran sumarse el domingo 23 de febrero a las 4 de la tarde. Hay un número de teléfono que es el Colo Martínez, espectacular, que es el que hace la inscripción, ahí sale el teléfono, lo llaman y se anotan. Bien, bien. La inscripción, estamos haciendo, estamos haciendo una inscripción de 100 pesos por jugador. Bien. Es una cuestión de que decimos, a veces la municipalidad, la verdad que obviamente apoyando en todo, todos los recursos que tenemos hoy en la plaza, una red de vasque, una luz, un sonido, las camisetas, etcétera, la municipalidad apoyando al 100%, pero también estamos tratando de pensar en algo que sea más autogestivo. Bien. Y los jóvenes están pensando en comprar una o dos pelotas para tener ahí en la Secretaría de Turismo que está en la misma plaza. Ah, muy bueno. Y algunos jóvenes pueden acceder a esas pelotas, así que lo que se va a recaudar es para comprar elementos que van a seguir repartiendo la posibilidad de que otros hagan deporte en la plaza. Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, agradecemos muchísimo el contacto, José, para poder difundir esta actividad también y hacer llegar a todos los jóvenes. Que bueno, este fin de semana se darán cita ahí en la plaza Belgrano, ¿no? Es en la plaza Belgrano. En la plaza Belgrano a las 16 horas, sí. Ahí en la E53. Perfecto. A mí me pasa el Puente Amarillo y la YPF está en la plaza Belgrano. Ahí vamos a estar esperando a quien tenga ganas de venir a jugar. Está buenísimo. Bueno, buenísima hecha la invitación entonces. Desde aquí también desde la radio invitamos. Y bueno, muchísimas gracias, José, por el contacto. Les recuerdo a todos ustedes, también amigos oyentes, que las notas telefónicas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde las vamos a dejar ahí para que la puedan escuchar una y otra vez. Y también ver la información que hemos dejado también adjunta en el flyer y la puedan compartir también, que es importante, ¿no? Para todos aquellos que quieran asistir. Bueno, Tom, muchas gracias a ustedes. Gracias, Buena Vista, por darle espacio ahí para que pongamos la voz comunitaria del Cordón Serrano. Ahí está. Buenísimo, amigos. Amigas, hablábamos con José Reyes, que es el coordinador del Consejo Joven de la Municipalidad de Salcipuedes y que nos trajo esta hermosa invitación para hacer deportes este fin de semana con los más jóvenes.